Doctor Que últimamente ha adelgazado, doctor Que estoy más triste y más cansado, doctor Que no me siento bien Doctor Soy un amante de la vida Doctor Ya sé que no tengo salida, lo sé Me voy Y mi mujer me necesita, doctor Precisamente cuando estamos mejor La vida dice adiós A ver Y mientras me llega el momento Quisiera ser libre con ella y hacerla feliz La quiero La quiero La quiero Y no se den cuenta de nada Que nadie le diga la cruda verdad Que sigan las cosas igual Casadas Y mientras me llega el momento Quisiera ser libre con ella y quererla Y quererla La quiero La quiero La quiero Que no se den cuenta de nada Que nadie le diga la cruda verdad Que sigan las cosas igual Calladas Calladas Que no sepa nada Doctor Doctor ¿Qué pasará después con ella? Doctor A su delante cuando me vas A su delante cuando me vas a doctor Dolor Mi cuerpo ya no me reacciona doctor Y hasta las fuerzas me abandonan doctor La vida dice adiós La vida dice adiós A ver Y mientras me llega el momento Quisiera ser libre con ella y hacerla feliz La quiero La quiero La quiero La quiero La quiero Que no se den cuenta de nada Que nadie le diga la cruda verdad Que sigan las cosas igual Que sigan las cosas igual Calladas Y mientras me llega el momento Quisiera ser libre con ella y quererla Y quererla La quiero La quiero La quiero Que no se den cuenta de nada Que nadie le diga la cruda verdad Que sigan las cosas igual Calladas Que no sepa nada Nada Que no sepa nada ¡Doctor! ¡Doctor!